Muchísimas gracias, aquí seguimos disfrutando con toda nuestra gente bella de Fort Worth en Texas, señores. Ha sido todo un éxito esta ruta de impacto porque gracias a la energía de todos ustedes, nosotros pues hemos disfrutado del tiempo relativamente caliente, pero al menos las lluvias brillan por su ausencia que es el caso en estos momentos. Pero aún así les cuento a ustedes que están en casita, que todavía Texas está bajo avisos y alertas de inundaciones. Así que para el fin de semana, lamentablemente regresa la actividad de precipitaciones, pero lo bueno es que toda esta comunidad de Texas, la lluvia no daña su fiesta para nada. Mientras tanto, otra área que está siendo impactada por fuertes lluvias es todo el sureste de Los Ángeles. Así que bueno, muchísima precaución, fuertes condiciones del tiempo desde Texas hasta el norte del país para este fin de semana. Mientras tanto, todo el sureste del país con condiciones altas, al igual que nosotros aquí, que seguimos, ¿verdad que sí? Sudando la gota gorda. Pero bueno, este es calor humano, ni modo, no la estamos pasando súper rico. Temperaturas que dice el termómetro en los 75 grados, pero esto se siente como ¿cuánto? Como a 100. Como en unos 100 grados, 100 grados de muchísima alegría. Así que bueno, es todo por el momento nosotros y yo me quedo aquí con mi gente bella, a mi comunidad preciosa de Texas y continuamos en nuestra ruta de impacto.